Momentos de tensión y sobre todo mucha alegría fueron los que vivieron 50 niños y jóvenes de diferentes regiones del país, finalistas de Súperate con el Saber 2.0, competencia académica que les ayuda a afianzar sus aprendizajes en matemáticas y lenguaje en un ambiente amable y exigente. Es poder hacer seguimiento a la calidad de todos los jóvenes, de todo el país, esto nos permite saber en qué estamos bien y qué tenemos que reforzar. Nos está bien dando una oportunidad para un estudio, para una preparación, para llegar a ser profesionales. A los ganadores, el presidente Juan Manuel Santos les otorgó desde becas en las mejores universidades del país hasta un millón de pesos y excursiones pedagógicas para cada uno de ellos.